Bueno, lo hemos vivido, pero intensamente, fue todo, todo espectacular, porque el momento que llegaron los artistas, del momento que empezaron, iniciaron sus obras, el momento de recorrer, de verlos trabajar, de ver cómo nace la obra, ¿no es cierto?, de una pared, de la nada, termina siendo una obra artística y como cualquier otro soporte, eso es espectacular, pero además el compartir, el compartir todos estos días, el conocer nueva gente, el conocer nuevas expresiones, todo eso también nos llena de educación, porque ya que somos una escuela, el objetivo de este encuentro también es pedagógico, y anoche La Peña también fue inolvidable, porque participaron todos y participó gran parte, ¿no es cierto?, de la comunidad que nos acompañó, artistas locales, aparecieron nuevos artistas, una niña de 8 años que emocionó a todos los que estamos en La Peña, con una voz espectacular, le hicimos un homenaje a nuestra querida artista, que creo que se merece más homenajes, y no es tan reconocida por su propia comunidad como Marta del Valle, entonces nosotros la reconocimos porque ella fue una de las primeras que nos dijo que sí al encuentro, a las peñas del encuentro, entonces más allá es un hermoso cansancio, ya voy con un relax, pero bueno, y siempre hay algo nuevo para pulir, no sé, harto, y mejorar, pero bueno, uno siempre está aprendiendo en la vida, ¿no? Uno de los premios quedó acá en la ciudad de Enfune, el premio de pintura, ¿quiénes han sido los jurados a quienes les ha tocado la difícil tarea de seleccionar y de elegir? Sí, en este momento no me acuerdo todos los tres nombres, pero uno es local, que está en Buenos Aires, que es el más joven, el jurado más joven, Gugger, Juan Gugger, sí, una ex profesora de la escuela, Graciela Romero, y el otro jurado realmente se me fue de la cabeza, pero Andrés Ruiz, creo que es, creo que es Ruiz, pero Ruiz es, Graciela Romero y Juan, ellos tuvieron la difícil tarea de seleccionar, y en todo esto, en todo esto, no solamente en Dianfune, todo encuentro, todo concurso, es muy difícil conformar a todos, ¿no? Y bueno, están los que quedan de acuerdo con la elección, aquellos que no, que se sienten mal, etcétera, pero luego con unos días se nos pasa y todos estamos felices por lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, en esta jornada. Bueno, felicitaciones y a seguir, a seguir trabajando y a seguir por la educación. Gracias a ustedes, porque también ustedes son parte, porque si no difunden estos proyectos, realmente tampoco podríamos llevarlo adelante. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.